en el marco de la celebración de sus 50 años la actriz y presentadora puertorriqueña damari lópez abrió su corazón y relato los momentos más difíciles que ha tenido en su vida a través de una entrevista que le hizo una de sus compañeras del espacio hoy día la boricua también se sinceró y habló de cómo se sentía cuando aumentó unas libras de peso dije no puedo llegar a los 50 años como me veo ahora no estaba contenta conmigo misma no era la figura que yo quería ver no pensaba que me estaba favoreciendo tampoco en términos emocionales decía porque no logro bajar de peso confesó que se frustraba y leía los comentarios de la gente que le decía estás muy gorda asimismo reveló cuáles han sido los momentos más difíciles creo que tuve muchos momentos difíciles por primera vez después de haber pasado por el cáncer y haberme divorciado fui a un psicólogo era algo que no había hecho nunca manifestó la querendona de puerto rico relató que su divorcio del cantante luis fonsi en el 2010 fue más fuerte que la misma enfermedad del cáncer de la que padeció a principios de la década de los 2000 en el momento en que yo estaba enferma yo entiendo que yo contaba con ese apoyo no sólo de mi familia que para mí ha sido prioridad y primordial en la vida sino también de ese hombre que me amaba confesó asimismo abrió su corazón para decir que otro duro momento en su vida fue la frustración que sentía al querer ser madre y no poder lograrlo detalló que el doctor de fertilidad le daba un 5% de probabilidad de ser madre sin embargo en un abrir y cerrar de ojos todo cambió cuatro meses después inesperadamente llegó a laia dijo emocionada a damari al hablar de su hija de seis años producto de su relación con el coreógrafo tony costa la actriz quien hizo múltiples telenovelas en méxico aceptó que aunque durante su embarazo tuvo preocupación de que no se le pudiera dar un cantazo fuerte durante ese periodo fue la pérdida de su padre cuando tenía 34 semanas de gestación sin embargo aceptó que guardó compostura para no afectar a su hija que llevaba en el vientre y al momento de dar a luz unas semanas después se llevó una sorpresa de alguna manera él me dejó saber que estaba bien porque cuando alaya nace nace a la misma hora que me llamaba mi papá todos los días entonces fue un regalito que él me entregó súper lindo súper emocionante y que jamás voy a olvidar entonces él de alguna manera me hizo saber que él estaba presente destacó ahogada en llanto cuando le preguntaron que si le gustaría ser madre otra vez dijo que sí sin pensarlo dos veces sin duda afirmó de manera contundente si pudiera tendría otro bebé dejó claro ah